¿Quién diría que a tu lado conocería el paraíso? Entré en mi vida y conmigo hizo lo que quiso Se metió hasta la cocina y fue a dar hasta mi concho ¿Quién diría que el amor me pegaría en el mismo corazón? Yo no creí que me pudiera enamorar Te conocí al instante, fue algo especial Al ver sus ojos no pude decir que no Fue tu belleza que enseguida me atrapó Y es que cómo decirle que no, esa linda boquita Cuando me besa me levanta el cielo y nuestra ropa termina en el suelo Yo no sé qué me pasa, pero yo contigo pierdo la razón ¿Quién diría que me iba a enamorar perdidamente? Yo que ni cuenta tomaba a la gente Que cada vez que me decían que para mí no era el amor ¿Quién diría que a tu lado conocería el paraíso? Entré en mi vida y conmigo hizo lo que quiso Se metió hasta la cocina y fue a dar hasta mi concho ¿Quién diría que el amor me pegaría en el mismo corazón? Y es que cómo decirle que no, esa linda boquita Cuando me besa me levanta el cielo y nuestra ropa termina en el suelo Yo no sé qué me pasa, pero yo contigo pierdo la razón ¿Quién diría que me iba a enamorar perdidamente? Yo que ni cuenta tomaba a la gente Que cada vez que me decían que para mí no era el amor ¿Quién diría que a tu lado conocería el paraíso? Entré en mi vida y conmigo hizo lo que quiso Se metió hasta la cocina y fue a dar hasta mi concho ¿Quién diría que a tu lado conocería el paraíso?